Y duerme ella, cada dos horas, dos horas y media juega así de paz. Solo que el primer mes no nos ha dejado dormir. Es por el grado de un niño, porque todas las manos también calientas, ahora está dormida. Y está lleno, muy bien, está lleno. Y que queda peinado con su muñito. Manda un saludo a mi mamá, para que les vea. Aníbal, Aníbal. Aníbal, saluda a mi hermana, que ya está grabando. Hola, hermano. Acá me dicen, yo soy la mamá, la abuela, así que me preocupo por ti. Como eres un lleno de salosa, saludas para todos. Machón y machón. Pero por qué no golpea, no lo debía golpear. ¿No mató? ¿Ya lo ha matado? Pero no debe matar, pues, no va a buscar más la policía. ¡Gracias, señor! Yo voy a ir.